Aprueba la ley del cabotaje en la República del Perú. Esta ley del cabotaje evidentemente es un resultado de las reuniones donde participamos como ASPB en el Congreso peruano desde el año 2016-17. Esto es en el puerto de Hilo. Y lo que estoy informando, que es la ley de cabotaje, ella tiene que ver con el transporte naviero, tiene que ver con la posibilidad de puertos grandes como Callao distribuir carga más en menor cantidad hacia puertos pequeños en el mismo territorio peruano con la facilidad y con los costos prácticamente en cuanto a la parte administrativa favorables para el comercio boliviano. Entonces, esto es importante, este es un resultado que queremos informarlo. Hay que trabajar a partir de esta ley promulgada el día de ayer en el Congreso peruano y por el presidente Vizcarra del Perú para consolidar ese enlace logístico que requerimos en el caso del puerto de Callao.